Y en medio de todo esto se han llevado adelante la jornada de este día miércoles operativos de manera conjunta entre la policía, la fiscalía, el municipio y el CDS para evitar el lagio y la especulación en diferentes farmacias de la ciudad de Santa Cruz. Son operativos que se van a llevar adelante de manera continua para evitar que estas empresas, estas cadenas farmacéuticas, vayan a lucrar con la salud de los cruceños. Aquí nosotros, juntamente con la FELCC y el CEDES, estamos haciendo los operativos sobre la vigilancia, control para evitar sobre lo que es el agio y la especulación sobre los sobreprecios en los medicamentos que se está dando ahora en esta pandemia del COVID-19. ¿Esto viene desde la GEMED que es un control que se está haciendo a nivel nacional en todos los departamentos que se está haciendo el cumplimiento tanto como se hace el COI departamental y el COI nacional? Es que vamos a realizar los diferentes operativos. En primera instancia de carácter preventivo, a fin de poder establecer y concientizar en cuanto a los precios que están establecidos por la GEMED, ¿correcto? Y en cuanto a la manipulación, almacenamiento, fecha de vencimiento que deben tener. Esto para que también la ciudadanía se sienta tranquilo y no sean sorprendidos con medicamentos en mal estado o vencidos o con sobreprecios. ¿Es un trabajo simultáneo que le están dando a nuestra farmacia también? Sí, sí. Actualmente todo el personal al 100% de la FELCC de Santa Cruz, no solamente dentro del área urbana, sino también en lo que son los distritos municipales, áreas rurales, en provincias, se está haciendo el trabajo simultáneo.